Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Apple 5x1. Esta semana hemos reservado nuestra aplicación para equipos iOS, iPhone, iPad y iPod Touch para los amantes de las series y películas. Así que vamos con Netflix, una aplicación que seguro que os encantará y que por fin ha llegado a España y a otros tantos países. ¡Comenzamos! Bueno chicos, esta es la pantalla principal de Netflix, la aplicación que os traemos hoy. Bueno, tengo que decir, porque estaréis ahí viendo kit de gafas, que lógicamente este no es mi iPhone, se lo he cogido prestado a él, ya sabéis, es lo que tiene no poder comprarse el 6S Plus, que lo tengo que pedir por ahí. Bueno, vamos comentando un poquito lo que vemos por aquí. Arriba a la derecha tenéis el modo de búsqueda, con el que nosotros vamos a poder buscar las series, películas que nosotros queramos. Yo por ejemplo voy a buscar Daredevil, que es una de mis series favoritas que hay ahora mismo en Netflix y lógicamente ya nos sale aquí la recomendación, yo le podría dar y lógicamente aquí podría haber una descripción, añadir a mi lista, pues de las series, películas que voy a ver próximamente, los episodios disponibles, etc. Luego también el modo de búsqueda nos permite descubrir títulos relacionados con la búsqueda que hayamos realizado. Aquí por ejemplo, pues ya estáis viendo muchas recomendaciones relacionadas con superhéroes y demás, muy fantásticas todas. Bueno, esto es lo que nos permite esta especie de spotlight que tenemos en Netflix. Luego arriba a la izquierda tenemos, lógicamente, nuestro menú, con el que podremos filtrar todas las series y películas por géneros. Aquí estáis viendo todos los que hay, vamos a ir por ejemplo a thrillers y aquí podríamos ver sugerencias que van un poco en función de las reproducciones que nosotros hayamos hecho. Tarda un poquito en función de la conexión, yo estoy en un sótano ahora mismo con un poquito de cobertura y por eso a lo mejor veis que va un poquito lento, pero la aplicación funciona genial, todo hay que decirlo. Bueno, aquí estáis viendo sugerencias. Pues sugerencias, en función de lo que nosotros vemos o tengamos en nuestras listas, la aplicación nos recomienda y luego aquí pues nos da más recomendaciones. La verdad que la interfaz está super cuidada y es un punto a favor de esta app. Vámonos al menú de inicio para seguir con el análisis de esta aplicación. En primer plano nos van dando esas películas series que acaban de llegar a la aplicación, al servicio en España en este caso, lógicamente en función del país donde viváis, pues habrá más o menos películas y series. Aquí ahora mismo me están haciendo las siguientes, así que guay. Luego si bajamos, pues lógicamente también podemos ver recomendaciones, como hemos dicho, tendencias, pues eso lo más destacado ahora mismo, lo que más están viendo los usuarios y vamos a ver un poquito cómo funciona, por ejemplo, esta aplicación en lo que se refiere a su modo de reproducción. Vámonos a meternos, por ejemplo, a Narcos. Nosotros si le damos ahí podríamos ya empezar a reproducir la serie y demás o podríamos filtrarlo por los diferentes episodios que hay. Vamos a darle, por ejemplo, a este. Le damos, voy a girar el iPhone, ¿de acuerdo? Y este es el menú de reproducción de la aplicación. Le voy a dar a pausa y qué cositas tenemos aquí. Por ejemplo, si le damos a esta opción podríamos ver las opciones de idioma que tenemos. Podríamos activar subtítulos en diferentes idiomas o también ver, por ejemplo, el audio en versión original y demás. Yo, por ejemplo, ahora mismo voy a elegir España. Desde aquí también podríamos bajar el volumen de la aplicación, ¿vale? Voy a pausarlo. Tendríamos un botón para retroceder 10 segundos atrás y tenemos esta opción donde podemos nosotros aquí, a especie de lista de reproducción, pasar, por ejemplo, entre diferentes episodios. Por ejemplo, del episodio 1 pasar directamente al episodio 3 y demás. Esto es un poco lo que se refiere al reproductor de Netflix. Yo, en definitiva, no tengo mucho más que decir sobre esta aplicación, así que voy a daros unas pequeñas últimas claves relacionadas con el precio y algún que otro consejillo si queréis ver un catálogo algo más amplio a continuación. Bueno, como apunte final, comentar los precios de este servicio. Existen tres modalidades. La modalidad SD para un dispositivo. Esto se refiere a que puedes ver, bueno, con un único dispositivo este servicio por 8 euros. Tienes también el servicio de calidad HD para ver, lógicamente, las series y películas en resolución HD para hasta dos dispositivos. Esto quiere decir que dos equipos simultáneamente podrían estar usando Netflix. Y luego está el servicio un poquito más caro, que son, si no me equivoco, 12 euros, que es ya un servicio con calidad 4K y que es compatible con hasta cuatro dispositivos simultáneamente. Luego, por supuesto, el tema del catálogo variará un poco en función de cada país, aunque también os decimos, existe la posibilidad, porque Netflix no capa esta opción, de poder conectaros con VPN, por ejemplo, al de Canadá, que es el que dicen que tiene el mayor número de contenidos disponibles, con el que podéis disfrutar, pues, lógicamente, de un catálogo más amplio que el que, por ejemplo, tenemos en España, que mejorará con el tiempo. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un gran like, suscribiros si no lo estáis, dejadnos en comentarios vuestras sugerencias e ideas para próximos vídeos de aplicaciones, de categorías que queréis que analicemos, y aquí las tendréis, porque ya sabéis que yo soy Fernando, y prometo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!